El género es una construcción social, entonces tenemos que ir ahí deconstruyéndola. Y no solamente pueden las mujeres hacer absolutamente todo, sino que lo hacemos a veces sangrando. ¿Cómo la ven? Muchas familias tienen muchas prácticas patriarcales, hegemónicas, en donde el hombre tiene mucho más valor en la familia que la mujer. Y entonces la mujer tiene que ser sumisa y servicial. Ya no tenemos por qué estar en esa posición. El éxito es absolutamente subjetivo. Tú eres la persona que tiene que decidir qué es lo que significa el éxito para ti. Y no dejes que alguien más te influencie o te bulee por eso. Tristemente el valor de la mujer muchas veces se mide con respecto a si se casó, si tiene hijos, si la mantienen. No necesitamos de un hombre o de una persona para que nos dé valor. Eso no lo damos nosotras mismas. Es que estos estereotipos también aplican mucho a los hombres. No, o sea, muchos hombres viven bajo expectativas y parámetros que ellos no quieren cumplir porque esos saben que no los van a hacer felices. Deconstruyanse, no tienen por qué seguirlos. En algún momento dado, mi papá presumió que uno de mis hermanos iba a casarse con virgen. Y la verdad es que me retorció el estómago. Por favor, no es que se casen o no vírgenes, pero ustedes son dueñas de su cuerpo. Hagan lo que quieran con él. Esto es tremendo porque a ningún hombre se les dice, ¿no? O sea, porque como la responsabilidad de la maternidad recae sobre todo en la mujer, pues obviamente la que termina sacrificando mucho es ella. Y aunque el heteropatriarcado no lo piensa igual, tú no eres la propiedad de nadie más. Y la honra es tuya, no de la familia. Tu cuerpo es tuyo, tú decides y nadie más. Mi consejo en este sentido sería, tú decide lo que tú quieres hacer. Sin importar si vas a tener o no familia, eso ya lo verás en el futuro. Ya tendrás momento y tiempo para conciliar tu vida familiar y profesional, pero sigue tus sueños. Creo que el parir para muchas mujeres no es algo fundamental dentro de la maternidad. Y tu cuerpo es tuyo, tú decides. Nadie más puede decidir sobre si quieres embarazarte, parir o no. Si quieres ser madre y adoptar, hazlo. Yo diría, siéntate como se te hinche la gana. Al final de cuentas, o sea, con tal de que no estés como tipo manspreading, ¿no? O sea, quitándole el espacio a alguien más. La verdad, nadie tiene por qué decirte cómo sentarte. La neta, yo he sufrido cabrón con este tema porque siempre recibí muchísimos comentarios. Luego mamás no dejaban a sus hijas llevarse conmigo. O mi papá diciéndome que a una vulgar o mis hermanos. Y la neta, ya lo dejé ir. Me vale madre. Tres cosas. Una, las mujeres pueden hacer lo mismo que los hombres o cualquier otro género. No nos limiten. Dos, nadie se ve bien ahogado o vomitando de pedo. Y tres, please, déjenos empedar a gusto sin tener el temor de que nos van a violar. Yo creo que si amamos a nuestras hijas, lo que deberíamos de tratar de hacer es promover que sean independientes y que salgan de casas de sus papás a sus propias casas, no a casa de sus esposos. Digo, por eso, o sea, criamos a seres no independientes. Posiblemente tenga razón por el hecho de que como claramente es un güey hipertóxico, es güey, güey, guácala que ando visto con ese güey. No, güey, en serio, güey. La virginidad para los hombres y para las mujeres es igual. Una vez que la perdiste, la perdiste y ya está. ¡Gracias!